Gracias, señor presidente. Hoy es muy tarde, voy a ver si puedo resumir un poquito. Bueno, para nosotros es un parque, el Parque Nacional de Picos de Europa, es un parque para vivirlo, ya lo hemos hecho varias veces. Así nos gusta llamar a Picos de Europa, un espacio que permite vivir en y de sus recursos y por eso queremos cuidarlo con mimo y esmero, porque es nuestra casa, es la casa de todas, es la nuestra, pero también es de las personas que nos vienen a visitar. El aspecto de la casa de cada cual dice mucho sobre esa persona, por eso queremos que el único parque nacional que tenemos en Asturias esté en perfecto estado de revista. No hay excusas. La presidencia actual recae sobre el Principado de Asturias, sobre su Gobierno y por eso queremos exigir al Gobierno una serie de medidas para que durante este periodo, que queda muy poquito, que quedan muy pocos meses de presidencia, sean responsables de la situación actual que tiene el parque. No podemos permitir la dejadez actual, basura acumulada en bolsas alrededor, por ejemplo, del río Cares. Salía hoy una noticia en Cabrales que había basura acumulada en alguno de los pueblos. Miren, esto es una situación que hemos venido contemplando todo el verano. Hay una necesidad de adecuar la recogida, por ejemplo, de basuras al número de visitas que hay en el entorno. Por otra parte, tenemos consejos que no tienen centros de visitantes y en los que lo hay, pues tampoco abren todo el periodo necesario que dura realmente la visita al parque, que realmente mayoritariamente es entre mayo y el mes de octubre. Por esta razón, instamos al Gobierno a cumplir esta moción en donde pedimos un inventario primero de los equipamientos y de los daños que tiene. Miren, como ya habíamos dicho en la interpelación, rutas que, a pesar de existir en un cartel marcadas, vamos, la información, cómo está la ruta, luego realmente no tienen una señalización. Eso es un peligro para animar a las personas a hacer rutas que luego no están realmente catalogadas, pero la información está. Áreas recreativas con mobiliario roto, etcétera. Entonces, por eso pedimos ese primer punto sobre el inventario y la adecuación de un presupuesto para reponer todo lo que tiene mal ahora mismo el parque a nivel de infraestructuras. Si han preguntado a cualquiera de los seis alcaldes de los concejos asturianos del parque, lo repito, que son Amieva, Cangas de Onís, Cabrales, Peña Meyera Alto y Peña Meyera Baja, los seis quieren ser protagonistas activos de este espacio protegido. Lo son para cumplir las normas y esperan serlo también para recibir los beneficios del parque. Por ello, es necesario, desde las señalizaciones de la entrada del parque por los consejos por donde se entra, ya habíamos hablado de las necesidades de señalizar en diferentes rotondas, como también de dotar de los centros de visitantes a todos los consejos. También los centros de visitantes que tienen problemas, reponer, arreglar en el de Pedro Pidal. La verdad es que las infraestructuras y los equipamientos ya dijimos que estaban en condiciones bastante penosas y deberían de ser revisados y mejorados. Por otra parte, no estamos hablando de pedir obras civiles. Estamos hablando de que hay suficientes, seguramente, lugares públicos, edificios públicos, que pueden ser rehabilitados con este objetivo, porque para nosotros lo importante es dotar del servicio, no tanto invertir en hormigón. Queremos que se pueda abrir un centro de visitantes en cada uno de los consejos, desde el mes de mayo al mes de octubre, porque queremos desestacionalizar la temporada y, para ello, hay que buscar, además, que también, aparte de desestacionalizarla, que no se centre todo en un par de consejos, como viene ocurriendo hasta ahora. Con respecto al punto cinco, cuando hablábamos de que se había…, explicábamos en la interpelación que se había reducido a la parte asturiana la dotación de los servicios que se ofrecía, hablábamos también del número de rutas que se habían reducido, todas prácticamente en lagos, una sola en cabrales. Yo tuve la suerte este verano de hacer la de cabrales para ver en qué consistía esta experiencia y les puedo hablar muy gratamente del nivel profesional que tienen los guías del parque y lo que sí que me sorprendió es que solamente la hacen los jueves, por ejemplo, y que terminan a partir del día 1 de octubre. Es decir, ahora mismo solamente hay tres meses al año con este servicio. Por eso pedimos que se reabran en el parque estas rutas guiadas, que correspondan además a todos los consejos, alguna de ellas, y que se mantenga además los servicios básicos, incluidos este servicio, que es el de las rutas guiadas, que proporcionan la educación ambiental adecuada a las personas que visitan el parque durante al menos estos seis meses de los que hablamos. Luego, en el punto número cuatro, cuando hablamos del plan de rector de uso-gestión, es necesario. Si hacemos una comparativa del parque nacional con una comunidad de vecinos, vemos que se necesitan unas reglas de usos y unas reglas de gestión, lo mismo que en una comunidad de vecinos. Estas reglas de uso, sin embargo, en los picos de Europa están aún por definir y eso crea muchas tensiones y tiras y aflojas entre los que gestionan y los usuarios del parque, porque las reglas las interpreta la gerencia ahora mismo del parque desde una ley más amplia, que es la de parques nacionales, y hasta que no se apruebe el próximo PRU, lo que está ocurriendo son desavenencias que realmente crean muy mal ambiente en estos consejos y se necesita de forma urgente la aprobación ya de unas normas específicas que además sabemos que van a ser de consenso porque así se han trabajado a lo largo de los meses anteriores. También les invito simplemente a hacer algo tan sencillo, que creo que habrán hecho, como es la ruta del Cares, o hacer la circular alrededor de Lagos o la de Ándara y fijarse simplemente en lo que hay alrededor de las sendas. Las principales quejas de los visitantes de los picos es la falta de limpieza y de servicios sanitarios públicos, así como la basura acumulada en los contenedores y sus alrededores. Le comentaba lo de la noticia de Gullnes, pero también otros pueblos tienen situaciones similares. Los servicios públicos básicos se deben de adecuar a la carga de visitantes real, cosa que actualmente no ocurre. Recordarles la falta de sanitarios, por ejemplo, que hubo en Piragües, que fue muy interesante porque en Parres sí que lo había, en Arriondas, y la verdad es que la calidad del olor de Parres, de Arriondas, ese día era bastante mejor que la de Ribesella, en donde además los restaurantes y bares ponían servicios públicos no a disposición de la gente. Entendamos, podemos llegar a situaciones similares en Poncebos que actualmente los restaurantes que hay ahí tienen la obligación de dar este servicio a la gente. Por eso, de poner sanitarios en las principales rutas, por lo menos en los aparcamientos, y demás que puedan ser móviles para que se recojan en invierno, para que no se estropeen. Bueno, algo parecido puede terminar pasando, que ya les hemos dicho, en otros puntos también, como en Sotres, etc. Bueno, ya hicimos repaso de todas estas deficiencias que hacen suponer que este parque nacional no pase un buen estado de revista. La presidencia, ya hemos dicho que este año es asturiana, y queremos evitar que los visitantes, tras bajarse del autobús, no encuentren, por ejemplo, el centro de visitantes abierto, como va a pasar a partir del día 1 de octubre, incluidos los servicios sanitarios, que también estarán cerrados a partir del día 1 de octubre. La verdad es que es lamentable que, si se amplía la temporada de lagos, del acceso y que se controla, además, gracias a un servicio de transporte público en base a cuantiosas concesiones, se tiene que dotar de todos los servicios complementarios que tiene que tener el parque durante todos esos meses del año. Y, a ver, es una moción que va estrictamente relacionada con dotar al parque de los servicios básicos para que tengamos un parque de calidad y admitiremos las enmiendas que van en ese sentido propuestas por foro, que me parece que es dos de ellas. Una que habla de sanitarios, porque, efectivamente, lo que son las depuradoras se me había olvidado mencionar, y en Poncebos hay un problema importante ahora mismo de olores directamente, y la que tiene también que ver con los puntos de información que puedan tener productos locales. Gracias.